Este arma no me gusta, este arma es mapa, este mapa, este mapa, es una shiten, es una shiten, oh my god, ala, yo no soy tan pro, eh, nada, ala, te regalo 10 puntitos, mira, mira, aquí está, aquí está, aquí está, a la vez, a la vez, a la vez, mantén, mantén pulsado, no, a ver, a ver, oh, espérate, a ver, 3, ya, no, Pero, pero, 3, 2, 1, eh, más, quiero más, que haces, que haces, más, revienta, 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 mirala, 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 mira, mirala, 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 Mirad, mis piernas se traspasan, veamos, ¡Lol! ¿Cómo? ¡Ambola el cierre! ¡Eres un hijo puta! ¡Hijo de perra! ¡Va a disparar el chiringuito! ¡Venta mierda! ¡Joder! ¿Dónde estás? Amigo, te he perdido ¡Estoy en el tanque! Mira, te alumbro Te alumbro los cojones Venga ¡Eh! No alumbra ¡Alumbra! ¡Lol! ¡Alumbra la pared pero no la pierna! ¡Lol! ¡Qué falsedad! Mira, no tiene sombra No tiene sombra ¡Qué fucker! ¡Hala! ¡Qué juego más falso! Dime, ¿por qué? ¡Mira el cielo! ¡Está estrellado! Y hoy por hoy no se ven las estrellas por la contaminación ¡Lumínica! Tío, eso es mentira ¡Ojalá estuvieras en el cielo! Ya ves tío, qué bonito ¡Qué bonito! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Deja el cielo! ¡Aaah! 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 ¡Estoy encabreado! ¡Explota! ¡Explota! ¡Es el fully en tu cara! ¡Tomas, plutata! Mira, calor mutuo ¡Calor! Aaaaah ¡Dioaaah! Aaaah! ¡Dioaaallr! ¡Dioaaallr! ¡Ladda Kingston! Amir, adda! ¡Oh sí! Parece que lleves ahora mismo mi pene en el hombro jajajajaj n tío, así de claro te lo digo corrida estelar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh!О! oh! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡ah! ¡Mire, mire! ¡Tirié ahí! ¡Alex, Alex! ¡Alex! Dime, dime. Mira, ¿mire? Te voy a regatear! Aquí ¿eh? ¡Hostia no se mueve! ¡Por qué no se mueve?! ¡Öooohhhh! ¡Mira! Voy a intentar hacer una bicicleta! Y otra, y otra, esto más parece un tango, o salsa. ¿Competimos a ver quién tarda más en abrir el paracaídas? Vale, venga, cuando tú digas. Tú delante. ¡Una, dos y tres! ¡Hostia! ¡Lol! Somos inmortales. ¡Cinco segundos! ¡Cinco, cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Oh! ¿Te has tirado en plan un jugador de rugby que quiere hacer un touchdown, tío? ¡Dos! ¡Quién cerró! ¡Prrr! ¡Prime! 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 Se va, se va... ¡No vayas, no te vayas! ¡Tío! Tío, Javi, Javi Javi, ven aquí, ven con nosotros Ven con nosotros No te vayas No te vayas No, no, ya Hijo de puta ¿Dónde va? Le rajemos primo, le rajemos che Quiere violarnos Nos está llevando para un lugar para violarnos Que majo es Fiesta, fiesta, fiesta ¿Subís o no? No, espera, que te repare el ano Ahora a ti Lol, tú eres inmune Él se mueve Tú, Javi Tú, Javi Hostia, disparan Es un puto tanque, tío Os voy a rodear Hijo de puta Vivo aquí, cabrón Hola ¿Me lleva escopeta? Escopeta, 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 escopeta ¡Lol! Llevo un javelin Eres pro Javi es pro Me lleva un javelin Soy pro No tengo rival Mira, mira Palos para meternos por el ¡Paaaaa! Hostia, nos disparan ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? No sé, yo estoy lanzando cohetes a voleo Creo que es un tanque No sé, yo estaba en el No, 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 no.